Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy les tenemos el unboxing del Nokia Lumia 520 El último de los smartphones Lumia de gama baja o gama media Que actualmente se encuentra disponible y que ya les habíamos prometido en anteriores videos de equipos Windows Phone de Nokia Hoy vamos a conocer lo que trae la caja del Lumia 520 Y bueno, esta es la caja del Lumia 520 Básicamente es el mismo diseño que hemos visto anteriormente en otros equipos de Nokia En las análisis que hemos hecho recientes del 720, del 920 Y bueno, básicamente es un equipo de gama baja, digamos, tirando la gama media Con algunas cuestiones bastante interesantes, como una cámara de muy buena calidad Como ya es costumbre en casi todos los equipos Nokia Aquí tenemos el equipo Este equipo nos lo ha prestado Nokia México para este análisis Y pues nos ha tocado la versión de color rojo Recuerden que vamos a publicar el análisis correspondiente completo Así como el video de prueba de grabación Para que veamos cómo graba video con esta cámara que trae incorporada No trae flash, entonces vamos a realmente experimentar lo que es la gama baja o gama media Disculpen ustedes En lo que es los equipos Windows Phone de Nokia Este es el último equipo que lanzó Nokia México recientemente a través de Telcel Y es probable que se encuentre disponible en Movistar y en Usacel A lo largo de los próximos 6 meses o en lo que acaba el año Y bueno, la caja tiene algunas otras cosas Vamos a ver Por acá trae un pequeño manual De Lumia 520, si lo pueden ver También tenemos el cargador micro USB Que tiene un aspecto bastante curioso e interesante Muy bien diseñado Es redondito y tiene una textura de policarbonato muy placentera Que realmente no esperaríamos encontrar en un equipo de estas características Pero que es un distintivo muy agradable de Nokia Unos audífonos bastante sencillos Que pueden ver aquí Yo creo que está abierta la bolsa Vamos a sacarlos Aquí están No es nada del otro mundo Lo voy a acercar para que lo puedan ver Ahí lo pueden ver Tiene, digamos, también un policarbonato Bueno, no son los policarbonatos, es un plástico Pero no se siente nada mal de hecho Y bueno, vamos a ver acá que más que encontramos También tenemos el cable micro USB En color blanco Que igual también se ve que es de una mejor calidad Ya que es bastante grueso y resistente Y bueno Les voy a acercar el equipo para que puedan apreciar algunos detalles de mejor forma Aquí tenemos el Lumia 520 Los invitamos a seguir pendientes A suscribirse a nuestro canal Y a darle like al video Sigan con Poder PDA Con Pasión Móvil Con Tecnodiva Y próximamente vamos a publicarles todo lo relacionado a este smartphone Que ahora nos ha prestado Nokia México Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!